Que pendejo, que pedo Súbete aquí atrás Ahí te suces Quédate cargando a pinche de que atrás Yo se va para ayudar en su pobre hierba El último No mames güey, está atragando Da igual a mí güey, al principio está atragando mis balas Aparte de que estoy manqueando Siempre, siempre Uy no Uy no Hubiera esperado una vez Si güey Si güey Este es un pa meca Uy no No, no te voy Talens cagao Talens cagao Si En tu obses, en tu obses Bien, ya saben como es esto Tiene más pinche daño Tiene más pinche daño Tiene más pinche daño Vida güey No, ya maté todo Ya maté todo Ya maté todo Ah cabrón Ah cabrón Las chingaras son madre clarita A la verga madre A la verga A la verga A la verga Uff ¿Cuántos son arriba? Tres güey Alca atrás Alca atrás Alca atrás Alca atrás Buena pinche daño Buena pinche daño Uy no Uy no la fiesta muy bien el abogado no en el medio que suceso y aquí estamos es para la familia de nuevo no no como no de nuevo la ley web que acabó de la tarde el que el que acabó de matar si está ahí en el arbolito campeón cuando mamá me tomaba más de una vacuna uno segundo pero dale pinche a ver que se va a tener un otro matrimonio para dar a la carrera de amistad dos en su juego uno saliendo de su respon para que en la tarde la derecha de la izquierda esta vuelta están en el juguito mire ese wey ya va a salir empujan al talent 3 arriba, 4 arriba, 4 arriba que pedo con el lag de estos cabrones ya va a salir drago no mames pues que pedo con tu lag papi aguas negros, aguas negros derribate, derribate derribate, derribate voy a puchar ese wey puchar ah mames, mi disparo eso mames hemos uno ahi en manzanas 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 no no bajo en medio bueno, bueno no mames wey, que pedo con este wey 6% wey ah mame 남zano, carloj que te subas así wey, este wey IT no puede una de las 엄청 maleden para, para, para Te doy push, te doy, te doy aquí hay aun 附 ballet, traigo, acá hay aun no yo estoy esperando wey no estoy esperando wey, que sigas tiempo wey a mi me vale valga que me huyeta Vale, vale Mames, güey, le puso un putazo y me marqué a 6% Me pone un putazo y me deja bien putazo Volto Subete, Drago Subete, Drago Subete, Drago Yo me quedo atrás con la que me arrela Subete ¡Vamos por ellos! Me quedo en la verde, en la verde Ay, güey, me voy a escorar Pero bueno, el que está en reja, el que está en reja, el que está en reja En cardín, ya tiró, ya tiró Buena, buena, buena Le doy a ese blanco, le doy a ese blanco Le doy a ese del aborto Le doy a ese del aborto De de poquito, güey Dale, dale, pújale, pújale, pújale Esto servirán Van, Dani Van, Dani, 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 Dani Iba a ser tiempo, güey, iba a ser tiempo Iba a ser tiempo, güey, iba a ser tiempo Ya salía, ya salía Ya salía, ya salía No mames, güey, me cansaron unas patas, güey Es lo que quieres, papi Es lo que quieres, papi Carga, carga, carga Buena, buena, buena Un toy, Cantus Un toy, Cantus Un toy Un toy En B, en B les valió, verga Y dejaron solo Blame, güey No cargan, güey Te valga, verga Te valga, verga Dije que te valga, verga Sí, 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 sí Sigaban, ¿no? Sigaban Porque yo no contesto Contesto Conocí Ganás Ganás por otro lado por otro lado hagamos por su punto de la suerte de la luz toda la a esa palestra la catrón ¡HUMO FUERA! Acá atrás, acá atrás Pues ya por casa, ya por casa Ya lo vi, lo vi Dale, dale, ya cayó ¡Uy, wey! ¡Uy, wey! ¡Uy, wey! ¡Cantos cercanos! ¡Cantos cercanos! ¡Cantos cercanos! ¡Ay, wey! ¡Ay! Yo no lo vi, wey Pensé que era el desnudo, wey Porque yo vi una ahí y pensé que era el desnudo Pasa bella, me pasa bella Yo sabía que había una ojo, pero pensé que era el desnudo, wey El desnudo, wey No se hubieran ido a Conway, se hubieran quedado en B, wey Yo fui a pusher ahí, wey, a Conway Más que no me los marcaron sin miedo, por que iba a rodearme Atrás está lento ¡Lanzando humo! ¡Apúntenme a mi blanco! ¡De abajo nos dan, wey! ¡De abajo nos dan! ¡De abajo nos dan! ¡Era otra vez mi disparo! ¡Esta idiota, wey! ¡Me gana! ¡Era otra vez! ¡Era otra vez! No mames, wey Que es una cagada eso, que es una cagada eso No mames, wey Ve 30% en 4 golpes, wey Hazme el puto favor, wey Ahí tienes una cagada eso, que es una cagada eso No mames, no mames, no mames, que cagaste yo No mames, no mames, no mames No te me escapes, gusano No te me escapes, gusano Le dio el Canto, está bien tocado el Canto, si yo también, mira mames al canto lo deje rojito me voy a ir 7 de asistencia 7 de asistencia la vi, la vi, la vi camaras wey suban wey se estoy puyendo yo wey no se queden atrás uno con voto aqui abajo wey que pedo con eso aguantate no mames negro no has hecho nada de daño este wey esta con voto aqui atrás voto aqui atrás atrás muy bien te voy a meterlos con voto ahi te va uno ya lo ve ya lo ve ya ahi te va ah no mames me cruzan de arriba wey pedo ya no mames los mataron de arriba la verga ah pincha wey brinco para atrás y me estorba que pedo wey me pongo wey que pedo wey me pongo wey me pongo wey que pedo wey me pongo wey me pongo wey me pongo wey me mato wey que quieres cagar que mueve me pongo wey si no están arriba wey me pongo wey me pongo wey how cool wey me pongo wey como que quieras yo los agarro yo los agarro sube con nosotros negra hierba ah pues me vale verga vale verga ah vas con tus putas mamadas yo primero yo sube aca abajo sube aca abajo yo lo estoy llamando yo lo marque wey yo lo quemé wey ya lo quemé wey ya la metí ya wey le cuera le cuera como eso te ocurre no manes 66 no 3 wey 86 ese wey como esto como el laggeador no es así wey no es así wey ve wey lo laggeado que esta wey corre corre no mames como era no mames no es así wey me haces linea wey ya no van a dejar avanzar que no mames wey no se van con ustedes que no se enojen chiquetas chiquetas ve ve we y nadie me haces esa ponte wey no mames wey no te llevas así wey Tiene un estrés, güey, ya de mamase, güey. ¿Perdona? Es un rojo, ¿no? Chuparte, chuparte. Llevan para nuestro afón, güey. Izquierda, adversa a tu izquierda. Van a bajar. Aquí viene. Vamos a un mago, vamos a un mago. ¡Ese, güey! ¡Ese, güey! ¡Ya cayó, ya cayó, ya cayó! Voy a pusharlo. Voy a pusharlo. Traten de robar los fuegos de ellos, güey. Roban los fuegos de allá. Aguanta, aguanta, aguanta. No sabe. Lleva, parate, hago, parate. ¿Ya lo que mueves? Tú no caes, tú no caes. Que no fallo los fuegos, entiendan. Atrás, Dani, atrás. Atrás, Dani, atrás. No caes, güey. No caes, güey. No caes. Hay uno ya adentro. Viene, viene un Cantus. Va un Cantus. Va un Cantus. Cantus. ¡Suelto! Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué drama te guariqueas, o qué? Más o menos. Es que me llegó por la espalda, güey. Chica, Dani, deja de llorar, güey. Voy a pegarle a su hijo, güey. Qué lo va a hacer llorar, güey, el hijo no sabe, creo. Creo que está medio malito. Ya pasó un primo, ¿no? Lo va a hacer, ¿no? Se debe de tu hijo, ¿no? Venga, 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 venga. ¡No deberías jugar con fuego! Que no agarre la... Ya te voy a agarrar. Ya te voy a agarrar. Ya te voy a agarrar. No, te voy a agarrar. P.M. ¡P.M. No, mame, güey, ¿qué suave está ahí, güey? Ah, se dio bien bravo, ¿por qué no sé qué no sé, güey, ahí? Bueno, bueno, bueno. Vamos a nuestro cóm. A mátel del cóm. A mátel del cóm. A mátel del cóm. Ahí va uno a nuestro cóm, nada más. Va a llegar el Canto, sí. A mátel del cám. Ahí está toda y otra. Vamos a venir otro. Vamos a ver. Se van arriba, güey No está uno, güey No mames, cómo se les ocurre pegar granada así ¿No la vieron? No la vieron No, güey, pues no Ah, güey, me voy, me voy, güey Ya la metí uno, ya la metí Ya la metí uno, ya la metí uno Ya lo tiré, ya lo tiré Este güey siempre me gana el disparo, güey Este güey siempre me gana el disparo Ahí hay otro, dale, está tocadito Hay un trulte, güey, hay un trulte, güey Hay uno abajo, hay uno abajo en casa Nosotros no estamos malitos, güey Uno en casita, uno en casita No mames, güey 70, güey En casita, ahí sí Sí, güey, sí, abajo, güey Está paja, güey, está abajo, güey El lado del sniper, me vas tú, bravo, el lado del sniper, güey Ya se movió ahí, yo no lo veo, güey, ya no se movió ahí, güey Dos, dos de vuelto que hace blanco Sí, otra casita, otra casita, otra casita Vámonos, sí Está allá abajo, güey, sigue allá abajo, tú, bravo Dice 46, güey, vete la verdad, güey Viene nuestro juego Nos van a rodear, güey, fue el juego ya lo vi ah que chido es lo que me voy de que hemos solido no la venta estuvo chido eso una penche dani preciosa no mames arriba lo mas era 1 wey lo sabe no te abren como pistach 3 hubieran 3 no mames al primero cuando vieron 1 wey luego subieron 2 wey subieron 2 wey no es que los rodeo no es que los rodeo pero al principio era 1 wey nada mas porque no lo mataron ese niño enfermito ese niño enfermito si no que tiene menos malas si no que tiene menos malas yo los ayudo yo los ayudo lo iba a rodear por casi lo iba a caer por atras lo que si le quemo que ganan le quemo que ganan le quemo que ganan ahora es mio 2 ahí Ahí está 2 ahí Métete wey para aventar la de fuego Métete wey para... Pero para allá No me metió No me metió Atrás de Tidra Atrás de Tidra Ya no peleen eh Ya no peleen eh Eh ven No me la pelas No mames Los dos fueron y los mataron en un cabrón Ay no mames Ay no mames De hecho si wey Ya le tocaba ese wey Delgado Che pendejada Si se cansamos Si se cansamos No mames No mames Aaaaah Aaaaah Métete 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 Córtalo wey Córtalo wey Córtalo wey Córtalo wey No mames wey No mames wey No mames wey Dije que me hubieras metido Dejado meter en casita wey Casita Córtalo wey Córtalo wey Y ready business Dejado P только El del El El ¡Sí! ¡Contacto enemigo! ¡Adiós cielo! Ya tenemos dos, ya tenemos dos Güey ya las han marcado, ya las han marcado Ya están cayendo, ya están cayendo todos Ya cayó, ya cayó, ya cayó Ahí va uno para atrás de ti, Dani Para atrás, para atrás, para atrás Dani, marcada atrás de ti Ay, ya te siento Atrás, güey, atrás No mami No, que lo maten por enfermito Venga tu culo, güey, tenía uno enfrente, güey Yo cuando volteé, güey, le disparé, pues no le di, güey Lleguen, no lleguen, no lleguen Uy, su mamada Ya cayó, ya cayó, ya cayó Ah, güey, como disparaste, güey O sea Mami, ya dos, ya dos ahí, güey Aguantate, Dani agavales Bóna hoop Eras sorry, os siento Vamos, vamos, ya gol Mythобы Vamos, ya vibramos Mira pues, güey Ese estupidez Tienes a Entscheidung No, le iba a serruchar a otro pendejo con la escopeta, me dispara y me quita la puta, el puto serrucho, no mames Hubo que para cambiar la puta lancer Algo que la puta dan. Bien hagamoslo. Ahora los voy a rodear. No. No. 4 ahí, 4 ahí. Ya esta bien herido No pases de verga Ahí te va otro Dani Y todavía me queda mucho Ya va a caer No, 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 no le hice nada de daño No le hice nada de daño Que culero Yo si Dale que yo cae atrás Dale ya No, 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 no Enemigo localizado Llega el drago No Mira el drago, ya va a llegar No, no, no se leen ni cacha Yo ya va a ser como cuatro veces que hago Se me mueva de patear Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Arriba, arriba wey Con el que atrás, con el que atrás Tuve un palent Ya lo mato No mames Fue atrás, fue atrás Atrás, drago Oh, es al que atrás Oye, no, no, no Están unos escondidos, están unos escondidos al fondo Ahí va otro Ahí va otro Y ahí va otro Yo se los marco, no hay pedo Ahí va otro No se arruche, no Vinieron infinitas, no Sí, güey Sí, güey Sí, güey Está mandando mensajes de texto, no Hay cinco mensajes de texto El último es de Dani Rifa Dani Rifa No mames, güey Cuatro veces le brinqué a los güeyes, güey Así de cobertura, güey Y todas las comieron Pégale por chismos Pégale por chismos Mamada, negro ¿Quién se va a comer esa mamada? ¿Quién se va a comer? No sé, güey Los brinqué, güey Es como la brinqué, güey Así, los brinqué, güey Y yo le disparé Y yo le disparé Granadita Sí, era nueve Y era nueve Pero sé que era un noventa Y era un nueve ¡Tiene granada de humo! Oye Apunta mejor Órale, puto ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Párate, párate, párate, párate ¡Ira, pues! ¡No mames! ¡Le disparé el derribado, güey! ¡Le valió verga! ¡Noooo! ¡No, güey! No mames, me hubiera aventado Que no me hagas a los pendejos, güey ¡Quítate ahí, güey! ¡Délicio de la brinqué! Todos muertos ¡No, güey! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí se la mamaron, güey! ¡Ahí se la mamaron a los dos, güey! ¡Ah! ¡Ay, corre, corre! ¡Es, es, es, es! ¡No, corre, lo deon, no, corre, lo deon! ¡Uy, sí lo mate, sí lo mate! ¡Muy, pego, no hay pego! ¡No hay pego, no hay pego! alber no suba nos queda tenemos ahí quien dijo que iba a subir no no mentira mentira me quedo ya me llegaron dos wey acá en el grado ahí está el cantos ahí va el cantos listo para la acción ah si me espero wey no se la trago wey me van dos al alcalde trae leite.... me llevo a otro web hay wey casi te doy perro ahí voy a bajar a bajar en el año en el área de la tarde hasta la aguantar yo creo que hay que tener algo para la advertencia el reto de la patria doble voto de todos los votos marquín pero con su punto de alarme de seguir de repente en el reto de voto y bueno a mi wey y no le hice nada trabó conmigo no, no le hice nada wey, se trabó conmigo el pendejo Adopté a una gata callejera, el gato de mi vecino la dejó embarazada, esta mañana me encontré con esto, y el suporte, y el suporte. ¡Mátelo está todo! ¡Mátelo está todo! ¡Hay frags, eh! ¡Hay frags, eh! ¡Desde la otra ronda! ¡Desde la otra ronda! ¡Namá! ¡Los que pusieron un firebanko! ¡Tres acá! ¡La mierda! ¡Qué maldito! ¡Más despegó! ¡Cuidado al que está ahí entre! ¡Cuidado al que está ahí entre! ¡Inche tales, güey! ¡Dios, pido, pido! ¡Dios, pido, pido! ¡Ese fue, vale levantó la granada! ¡Marca, levantó la granada! Marca levantó granada wey Granadero creo la pegó wey, creo la pegó Marca la marca ¡Lanzando humo! Yo murió granada wey No pincelador que me amas Me lo senté a hacer un tiro wey Te llevo porque te llevo Perra madre Le damos cruce le damos cruce le damos cruce Pero esta solito, esta solito Le llame un baronet No se va wey, no se va Atrasate Pendejo te estoy diciendo le damos cruce wey Pero le vale vergatanes Yo? Marcalo pinche Ah vale, perdón Me llevo la culpa al que atras entonces No te voy a brincar Ya estaba en su home Ya lo estoy dando Puta madre No salio mi disparo No mame Son 3 en nuestro home wey 3 en nuestro home Cuide en el wey Cuide en el wey Van a bajar en el wey Van a bajar en el wey Van a bajar en el wey Por atras todas las Ya lo ve Ya lo ve Y ya bajaron dos Ya bajaron dos Ya bajaron dos Ya tengo paro wey Ya tengo paro wey No mames por atras Por atras dami por atras Ya me dieron la madre wey Está al catarro Si no no a tu izquierda Al catarro No como no hay nadie Ah ya no me escucho Está 1 Está 1 Es la en serio Es la en serio No no pinche Al catarro se cagó Me llevo atras a de acá Atras al catarro No 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 Como pendejo wey Como pendejo wey Aguante atras a como de wey Carguen mi miserina a de wey Aguante wey Aguante wey Ah, guay abajo al flank, guay abajo Aquí, frente, frente, frente Frente, frente, un E, frente, un E Frente, un E, dos adversos Advers, ahí está en medio Qué pedo, güey Qué pedo, güey Ah, lo otro Bueno, bueno, bueno Ah, es que ese güey trae No, las teleras a tu derecha Está haciendo línea ¡Veagura, hijo de la verde! No mandes mi pedo, güey ¿Qué pedo? No, 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 buena, buena Que pedo, no, buena, buena Municiones, vamos a nuestro güey ¡Corre, corre! No, 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 no Vamos a poner ¡Con los patines! ¡Pas bien! Pon fuegos ahí güey, fuegos, fuegos, fuegos A ver, abajo, ahí fuegos, fuegos ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Fuegos güey! ¡Fuegos! ¡Fuegos! ¿Quién más se va a ocupar el dragon? ¿Quién más se va a ocupar el dragon? Sí, sí, sí ¡No me voy a querer robar a Flax! ¡Yiii! ¡Ya me envió! ¡Ya me envió! ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué te lleves toda la pinche buena suerte? No se supone que llora el choque por allá, ¿no? No se supone que llora el choque por allá, ¿no? ¡No mames güey! ¿Y los fuegos güey? ¿Y el dragon? ¿Dónde están? Ahí lo vi ¡Le van a caer el trato en medio! ¡No mames güey! ¡Ves! ¡La S! ¡Tú! ¡El detractor es el detractor! ¡No mames güey! ¡Ya fueron por ejemplo! ¡Ajón güey! ¡Ajón! ¡Va una de humo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya caí! ¡Ya caíó! ¡Ya caíó! ¡Ya caíó! ¡Ya caíó! ¡No mames 27%! ¡Ya no queda traído! ¡Ya no queda traído! 2 marcha 2 si no por su mano por su mano y nos vamos a que le van a dar a la verga o ponerlo no sé no, hasta ya volvió ya volvió ya volvió ya volvió nos queda comprar nos queda comprar si, si, si vamos a subir no hay nada no hay nada no hay nada este voy a estar en la grab voy a caer y otra no mames no muay tiene uno a tu derecha ay ya vi que mamada, que mamada se me han sacado, no me han sacado mira que es el 2, mira que es el 2 no mames tienes para matar los 2 cerca de un esquivar mejor es que puse el Drago arriba te van a hacer por atrás, cerca atrás pero marcalo alca atrás claro que si a mi esta buena no mames wey, se que nos comamos wey abajo wey la mate, la mate, la mate, la mate la mate el otro tambien wey roba el sniper, roba el sniper ya lo agarre ya una de drop, ahi va para arriba tu no te encerramos, contigo, contigo deja que no baje, deja que no baje wey bien, bien, bien ahi otro uno aca, ahi otro uno aca ahi otro uno aca ahi arriba uno wey, ahi arriba uno mira Drago mira, yo lo tiré uno yo lo tiré uno, yo lo tiré uno ven aca, ven aca ahi wey, ahi viene, ahi viene, ahi viene por arriba el que tiene para arriba ve esa mamada ay wey 11% tiene 11% ese wey tiene 11% ese wey tiene 11% wey puta madre wey ahi no mames wey ahi te van todos, te van todos trenes night para allá abajo ya trenes night para allá abajo trenes night para allá abajo tenemos uno arriba eh Drago y creo que, si creo que guelabajeo, guelabajeo va una de humo ya salio, ya salio wey ya salio, ya salio wey jajaja no mames, me dio wey mames, me dio wey aguas de agua atrás tienes aguas de agua atrás dale L ngo dale, lancer wey no mames, una pendejada es una pendejada es ¿por que ahora no lo dicen Lancer Noel? nos están atraídos de Boer II activa wey está atraídos de Boer II activa wey la acabo de cargar que se va a declarar ahí tengo su drop es una bala wey todos muertos wey, no mas yo no vivo y ya revivio uno nada mas esta ganando el push quitate al que atras, quitate quitate puta al que atras trata de romperte ese wey va a bajar al ley este va atras, este va atras era camara, camara, camara no mas mato a su compañero wey háganse drop wey no pues si es vamos a quien le toca ya 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 estamos aqui wey ganamos ganamos ang nooo les daño wey pues si yo vemmete wey si wey dame bajo wey dame bajo pues si wey no, pero si wey no no pues si wey A ver si agarro los fuegos No carguen wey, no carguen esto aqui atras, lanceré el de granadas, no carguen wey No carguen wey, no carguen Tiene granada de humo Sale granada de humo Cuenta grabado, cuenta grabado Bien, bien, bien Hay uno, hay uno en la caja wey Hay uno, hay otro afuera, hay otro afuera Hay uno, hay otro afuera Advertencia, advertencia, agua hacia de tu derecha Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno Ahí va, ahí va, ahí va Se va, se va, se va Yo cargo el comp, yo cargo Yo lo cargo, yo lo cargo No mames Tiene de frente, tiene de frente Quieto Mala la agartija El dan y dale, dale Buenisima Buenisima Ya wey Ya wey, me lo escogí wey A la verga me voto A ver Cuenta Cuenta Ya wey